Música 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 Oigan pibes, las estoy esperando en la esquina, no olviden traer los vibradores Fogmaster 9000 Vengan pibes, por aquí es la casa Madres, que buen culo Ni en China hay tan buenos culos como aquí Hola, ¿Listo para una orgía que hay? Muy bien, ¿Qué carajo vas a hacer? ¿Por qué te estás bajando en los pantalones? ¿Qué quieres Mario? Ponete en 4 Tu prestas el hoyo para acá Fue mi pene Música 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 El día del juicio ha llegado, Diosita nos va a matar a todos Me hiciste cagar de la risa con tu comentario Pero sabéis que vamos a colearlos a acabar A Fabián, a dejarle el culo abierto Fabián es un maricón Bueno ya saben cabros si no les gustó esta wea Me importa una pichura, suscribanse igual Y esa wea nomás, el Fabián entero weón Otra wea, tus curiado del frente ande con la música Todos las han chuchur...